Nací en Santander, el 24 de marzo de 1962, en el sanatorio Madrazo. Como entonces nacíamos generalmente la gran mayoría de los santanderinos, Aries. Y además a gala, como todo, hay que llevar a gala lo que uno es y ya está. Por lo tanto, soy cabezota, claro que soy cabezota y persigo aquello en lo que creo. Bueno, uy, todo, todo. Yo siempre he sido inquieto y he probado de jugar todo. Lógicamente entonces era el fútbol en el patio del colegio. Pero bueno, ya depende la edad a que le llames niño. Pero sí, básicamente jugar con una pelota era lo típico. Aunque también colgarme de los árboles o, en fin, de todo. Soñaba ser empresario, la verdad. Soñaba dirigir una empresa. Soñaba trabajar con otros, trabajar en equipos. Siempre me ha gustado el trabajo en equipo. Yo creo que eso siempre ha sido lo importante. La verdad es que quizás también porque yo solo no soy nadie y es verdad. Quiero decir que yo soy parte de algo más, siempre. Yo soy una parte y en lo que me toque procuro ser lo mejor. Pero siempre de un conjunto, la verdad. Como individualmente no creo que sobresalga especialmente en nada. Yo soy muy enamoradizo, quiero decir, ni lo recuerdo. Yo creo que nada más abrir los ojos me enamoré de mi madre. Quiero decir, y así, progresivamente, soy muy enamoradizo, la verdad. Bueno, mi trayectoria de estudio son... A ver, vamos a ver por el principio. Bueno, yo estudié en el Jardín de África. Bueno, en los Sagrados Corazones de muy crío, luego en el Jardín de África, luego en la Salle. De ahí me enviaron a Inglaterra Interno. Allí estuve unos años. Luego volví. Bueno, ojo, entonces, como no nos convalidaban, tuve que estudiar en verano los cursos que hacía en Inglaterra durante el invierno. Bueno, fue una época dura, fue una época muy dura. Yo era muy joven, hablo de 10, 11 años. Y entonces no había españoles en los colegios. Entonces, bueno, todavía vivíamos una dictadura en España. Todavía la percepción de España en el extranjero y de los españoles, y sobre todo en Inglaterra, era, bueno, era muy distinta de la actual. Más bien era más bien como de ser del norte de África para ellos, con lo cual realmente el trato era más bien incluso vejatorio, yo diría, en muchos aspectos. Sobre todo cuando hablamos de una educación también muy estricta, muy de barazos en el culo a la más mínima. Y, bueno, la fijación por un españolito, pues, vamos a ver, era importante. Por eso, bueno, tuve que adaptarme y, bueno, y también aprender a sobrevivir, ¿no? Y eso, bueno, llegaron a respetarlo y llegué a ser bien valorado. A partir de ahí, pues, bueno, después volví a la salle. De ahí, entonces, pedí, convencí a mi familia que pudiera ir a un instituto público. Estuve en el Villajunco, donde hice todo el bachiller, con muy buena nota. Incluso, bueno, llegué con una nota media importante, era el principio de la selectividad, pero me suspendieron. Y, bueno, pues, ya ahí se me torció un poco todo. Empecé a pensar de otra manera realmente y de cómo estaba todo montado y realmente, pues, los planes que tenía. Entonces, incluso fui aceptado en, bueno, en la Universidad para hacer Derecho y Económicas en Madrid, etcétera, etcétera. Supeditado a la selectividad que, entonces, nuevamente y por dos décimas volví a suspender, etcétera. Lo cual se me derivó a hacer empresariales. Ya ahí, ya no estuve... Bueno, nunca he sido muy conformista con lo reglado, vamos a decirlo así. Y, por tanto, pues, bueno, la educación que había y que se nos daba, pues, de aprender de memoria, pues, en este país, pues, no... Digamos que entré en controversia con el sistema y, bueno, no he llegado a licenciarme, finalmente. Estuve en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Oviedo, y, bueno, y no llegué a licenciarme. Incluso pasé una época en la Universidad de Berkeley, también, pero, bueno, en fin, fue un poco de picoteo de saber. Cosa que siempre he ejercido y de la que, bueno, me siento satisfecho, porque siempre he sido inquieto en el aprender, ¿no? Pero soy consciente de que se requiere... Bueno, soy consciente. Tenemos inculcado la necesidad de un título para poder demostrar. Y eso, que socialmente es así, me revienta un poco. Tengo que reconocerlo personalmente. Pero es una realidad y es algo que todos perseguimos, incluso, diría que los que no creemos, para nuestros hijos también. Lo cual es un poco una incongruencia con uno mismo y con el sistema, pero es una realidad a la hora de tener que vivir en unas normas sociales como las que están preestablecidas, ¿no? Bien, esa ha sido mi educación, aunque, bueno, yo diría que no, tampoco, porque luego sigue y, de hecho, todavía continúa. Sigo haciendo cursos, sigo actualizándome en cuanto a mi formación, tanto empresarial como personal. Bueno, es que soy muy dispar y diverso en cuanto a mi propia autoeducación, pero me gusta seguir aprendiendo siempre. Uy, yo diría que a todo el mundo, fíjate lo que te estoy diciendo. Sobre todo porque un ramo de rosas extrae una sonrisa de a quien se la regalas, ¿no? Y, además, es una sonrisa un tanto cómplice, ¿no? Quien no se la espera porque dice, bueno, y esto a qué viene. Quien se la espera porque dice, me agrada, ¿no? Y te lo agradezco. Y quien no sabe de qué va, pues con más motivo. Quiero decir, a cualquiera, a cualquiera, o mejor dicho, a todo el mundo. Seguir, seguir, no lo sé. Se me plantea como algo desconocido y, por lo tanto, pues bienvenido sea. Más que habrá que aprender. No soy de los que se cierran en banda y dicen, no, no, esto, cuando me muera, aquí se cierra la puerta, me entierran y se acabó. No, 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 no. Yo estoy convencido de que habrá algo más. No lo sé. Igual, diferente, no lo sé. En otra dimensión, en otra especie, de otra manera. No lo sé, no lo sé. Y como no lo sé, no puedo juzgarlo. Y, por tanto, pues estoy convencido de que, ¿por qué no va a haber más? Seguro, seguro. Creo que, como acabo de decir, esto no se acaba aquí. Por lo tanto, habrá algo más. Y no sé de qué forma será. Te hubiera dicho por vanidad propia que bien, pero no es cierto. No, no. No es cierto porque no he puesto interés. O sea, la verdad, salvo en hacer tortilla, tortilla española, que esa sí, porque además soy un enamorado de la misma. No, no la practico. No la practico y me parece que además, bueno, es algo bonito. Es algo bonito para quien lo vive, lo disfruta y lo padece también, porque estoy convencido que llega a ser también un poco obsesión. Pero yo la tortilla patata es... Y además la tortilla patata me gusta a mi manera. O sea, quiero decir, es que también, es que cada plato tiene múltiples formas de ser, según quien lo recibe. Por lo tanto, me gusta a mi manera. Bueno, mi plato preferido son muchos. Y muchos que pueden ir desde lo más simple, como un mero tomate en estas fechas. Bueno, ya casi a punto de pasar la temporada, un mero tomate con aceite, bueno, pues es un manjar y un poco sal, claro. Bueno, a ser posible salgorda, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero quiero decir, desde lo más simple hasta lo más elaborado, como de todo, y todo me gusta, insisto. Desde un cocido, sea levaniego, montañés o del tipo que sea, hasta cualquier exquisitez de gourmet, bueno, en fin. No, 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 lo dejé hace ya muchos años y es una de las cosas que mejor he hecho. Bueno, que mejor he hecho, por llamarlo de alguna manera, porque de vez en cuando sigo teniendo ese trance o ese punto de dos segundos de que te tira el cuerpo a una calada. Fumaba cigarrillos de la marca Habanos, entonces, o sea que ya hace, ¿qué? 25 años, por lo menos. Uf, una temporada. Puede parecer una, no sé, llamarlo como cada uno quiera, pero para descansar, mi casa. Mi casa, mi casa. Tener un rato para estar en casa me parece de lo más apetecible, es sencillo. Pero también hay muchos sitios, hay muchos sitios en el mundo. Pero has dicho para descansar, bien, en mi casa, bueno, el Valle del Miera, ¿vale? En la zona del Miera, en Valles Pasegos. Allí es un mundo aquí al lado y es un lugar de lo más sensorial, diría yo, para mí. Es decir, ahí es como si se me abren todos los sentidos, el olor, la vista, todo. Es increíble. A nivel nacional siempre fue Ibiza, Ibiza-Formentera. Ibiza-Formentera, pero no solo en el ámbito de Ibiza. Yo llegué con 18 años y luego he ido constantemente y de forma periódica casi cada año hasta ahora. O sea, bueno, este año no, porque este año por responsabilidad he decidido no ir de vacaciones a ningún sitio, no tener vacaciones. Me parece, bueno, es una decisión propia. Pero Ibiza, a ver, Ibiza la disfruté de fiesta, la viví en sus años tranquilos. Hoy me gusta la Ibiza oculta, esa que no se conoce y que es tranquila, que existe y que es muy bonita y que tiene una gente maravillosa. Igual que Formentera, lo mismo, pero también quizás en épocas en las que no está allí todo el mundo, que luego ha ido acudiendo. Con lo cual, pero también por eso, a ver, yo llegué en un barco de transmediterránea, como muchos, la primera vez y sientes algo. Para mí es muy importante ese feeling, ese sentir con las cosas. Lo mismo me pasó con el Valle de Hermiera cuando tenía 18 años, nada más sacar el cano de conducir. Y desde entonces he ido y voy constantemente. Quiero decir, es muy importante las emociones, los sentimientos, el sentir, lo que me traslada a un lugar. Y a nivel mundial, como dices, uy, muchos sitios. Es que cada sitio tiene algo especial. Tiene algo muy especial Inglaterra, a pesar de que lo pasé muy mal y luego bien, pero tiene algo para mí muy interior, muy propio. Francia es muy bonito. Pero te hablo de países, porque te podría hablar de ciudades e incluso de pueblos, pero sería extendernos mucho. Pero también Nueva Zelanda, quizás por lo parecido que es a esto también. Pero también San Francisco. San Francisco siempre me pareció, bueno, yo creo que es para mí una de las ciudades más, no sé, con las que siento más a gusto. Y precisamente porque es que se me parece tanto a Santander, a lo bruto, que no sé, que la identifico enseguida con Santander, a San Francisco. También porque estuve allí en Berkeley, en la universidad, pues una temporada. Bueno, no sé, quiero decir que hay muchos sitios por el mundo donde cada uno, Patagonia, Patagonia, no sé, es el sitio con más nada del mundo, por ejemplo. Y eso te hace sentir. No sé, cada sitio tiene, pero yo necesito sentir con las cosas, con los sitios, bueno, con las personas, con todo. Uy, muchos. Es que la felicidad son momentos. Entonces, los momentos son, no sé, son tantos, con los amigos, con la madre, con la mujer, con los hijos. Es que con uno mismo, no sé, solo, simplemente disfrutando de uno mismo, son momentos, muchos. No sabría decir uno concreto. Espero que disfrute alguno también, claro. Bueno, supongo que muchas, supongo que muchas, porque hay muchos que me consideran un tanto raro, dicen, pero yo creo que todos somos raros de alguna manera, ¿no? Raro dentro de lo especial, ¿no? Porque lo bueno del ser humano es que no somos iguales, y por lo tanto, cada uno tenemos nuestras manías. No sé, no sabría decirte. Supongo que tengo tantas que no soy capaz de identificarlas como tales, ¿no? Pero muchas, seguro. Hay muchos, hay muchos libros que me han marcado desde, no sé, diría, Salamago, ahora, por identificar así con la situación, Salamago con lo de la ceguera, bueno, o yo que sé, Germán Géser, también de pequeño, o sea, de pequeño, de chaval, Germán Géser de chaval con el lobo estepario y con cosas de estas. José María de Pereda, Pereda, Pereda es para mí un, no sé, es alguien de casa, ¿no? Es alguien a quien sigo comprando libros. A José María de Pereda sigo comprando libros, sobre todo en la feria como la que acaba de haber del libro viejo. Siempre, yo creo que todos los años compro algún libro de Pereda. No sé, es una obsesión, no sé, no sé, es que lo acabo de decir y me ha salido así de natural, es alguien de casa, entonces me llama. Ahora estoy leyendo, pues no sé, estoy leyendo ahora uno que se ha editado hace poco, ¿cómo es? Belum Cantabrorum, Belum Cantabrorum de Aparicio, que ha sido finalista de novela histórica, en el que relata el último asedio romano aquí en Cantabria. En fin, pero también he terminado hace poco de Joel Decker, pues otro de la habitación, el enigma de la habitación 626. Quiero decir, voy por diferentes, estoy muy abierto, leo mucho, la verdad, pero es que leo, aunque sean cinco minutos en cualquier sitio, me encanta leer. También leo blogs, también leo, no sé, también actuales y nacionales, pues como Pérez Reverte o como cualquier otro actual que desarrolla artículos sobre la actualidad. Y con respeto, pero también con incisivos, en el sentido de, cuesta mucho que alguien diga lo que está ocurriendo de verdad según lo siente y lo piensa. Y eso me gusta leerlo. Vaya, vaya preguntita. Soy muy vergonzoso, la verdad. Entonces, aunque no lo parezca, me da mucha vergüenza. Bailo, claro que bailo. A ver, lo que uno siente es consigo, pero reconocerlo y lo que hace con ello, pues bueno, pues es lo importante, ¿no? Entonces, bailo, claro que bailo. No, no bailo bien, la verdad. Bueno, me divierto y me divierto con la gente, pero me da vergüenza. Uy, las dos cosas. Las dos cosas tienen su encanto. Conquistar por lo que supone dar reto y ser conquistado por lo bonito de, bueno, de dejarte convencer de alguien que se lo pelea, se lo curra por conquistarte, ¿no? Solo en algunos casos. No, no siempre, no siempre. No siempre hay casos en los que puede justificar los medios y otros en los que no. No bebo. Hace ya... Bueno, cuando dejé de fumar, dejé de beber. O sea, fue una decisión bastante radical en ese sentido. Por lo tanto, a ver, estoy al corriente de lo que se bebe, pues porque, bueno, pues entiendo que la gente disfruta de un buen vino y es lógico, pero yo en su día lo dejé y hasta ahí llegué. No, no, nada, no, alcohol no bebo. No, hace 25 o 30 años, yo creo que... No, 30, sí, por ahí. Dejé de beber, dejé de beber de forma radical cualquier cosa que tuviera alcohol. Nada. Simplemente por el hecho de que no me enturbiara la mente. Algo tan claro como eso. Casi todo. Casi todo. Soy muy miedoso. Soy muy miedoso yo, la verdad. Pero, insisto, antes lo mencionaba, lo de los sentimientos, ¿no? Es muy importante sentir y dejarse sentir y saber lo que uno siente y aceptar qué es lo que siente, ¿no? Luego también es importante afrontar o decidir lo que uno hace con ello, evidentemente. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Por lo tanto, yo miedoso mucho, claro, sí, jo, de muchas cosas, pero de muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo afronto, bueno, sin más, no pasa nada. El miedo es bueno, el miedo no es malo. Nos han enseñado que tener miedo era de personas débiles igual que llorar. No, no, todo lo contrario. Yo creo que es de personas fuertes. Quien siente miedo y lo acepta, lo reconoce y lo afronta es genial porque le ha servido para reflexionar sobre lo que iba a hacer y cómo hacerlo. Por lo tanto, bueno, sí, sí, desde, a ver, romántica. Cada uno entiende el romanticismo de una manera, ¿no? Me considero una persona sensible, es cierto, sí, lo soy. Aún cuando, insisto también en lo que decía antes, con lo que siento, pues, cómo lo afronto y cómo, en algunos casos, te proteges o me protejo, por hablar de mí personalmente, me protejo, pues, para, no para no sentir, ni mucho menos, porque eso es inevitable, eso no hay quien lo evite. Al menos yo soy incapaz de no sentir, pero sí de protegerme porque soy sensible, soy sensible y, por lo tanto, evidentemente, soy romántico en la concepción normal de la palabra. Sí, sí, claro, claro que he hecho el ridículo, por supuesto, y en muchas ocasiones, es que no sabría decirte una, he hecho el ridículo, pues, muchas veces. Lo que pasa es que también he sido capaz de sobreponerme, vuelvo a lo mismo, lo importante no es lo que uno siente y cómo lo siente, sino lo que uno hace con lo que siente, y, por lo tanto, lo importante de conocerse uno mismo, yo creo que es fundamental. Así que, claro, que he hecho el ridículo, pues, muchas, hay muchas, hay muchas. Yo diría que, a nivel internacional, instituciones como, yo diría que, aquellas organizaciones que sirven para ayudarse, y me explico, llámese para ayudarse entre países como Naciones Unidas, o llámese para salvaguardar una creencia como Greenpeace, o, en fin, o organizaciones para, entre individuos, con el fin de superar situaciones y ayudarse. A nivel internacional, pues, como he mencionado, pues, la ONU, Greenpeace, en fin, hay muchas, ¿no?, en ese sentido. O cualquier tipo de asociación, ojo, de, perdón, de asociaciones que, que son para los individuos y por los individuos. Pues, cuidado, también, aquí hay que matizar cuál ha sido la desviación en el tiempo de muchas otras, ¿no?, también. Pero, básicamente, yo diría que sí. A ver, hay gente también importante y con un carisma suficiente que ha sabido inventarse, recrearse y llegar hacia, yo diría, hacia donde más han querido. Pero, también hay personas comunes, normales, que lo han hecho. Por lo tanto, identificar, como te diría, tres, cuatro o cinco, pues, no. Yo creo que habría que encumbrar a la persona normal. Yo creo que va siendo hora, también, de que volvamos un poco, de que cerremos el círculo y volvamos otra vez un poco al principio, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que volvamos a aquellos momentos en los que la gente se unió para ayudarse entre sí, para salir de, o para avanzar, para desarrollarse, para... La pena es que todo esto, luego, lo dejó en manos de profesionales que crearon sus propias organizaciones o sus propias historias. Y eso ha devenido en el sistema que tenemos actualmente, en el que organizaciones, partidos, sindicatos y a todos los niveles, pues, 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 requieren una... Echar abajo estructuras o el cambio más absoluto en todos los sentidos. Porque, por eso, abogo por volver a ser de utilidad unos a otros para desarrollarnos y para vivir mejor, por decirlo de alguna forma, para vivir tranquilos, ya no es mejor o peor, ¿no? Y esto lo puedo establecer a nivel internacional, nacional o incluso local, donde, desgraciadamente, pues, vemos y si somos realistas con lo que tenemos, pues, pues, nos damos cuenta de que todo esto ha devenido en un sistema en el que nadie se preocupa por el que está en la calle. No nos engañemos. Aquí cada uno se preocupa de sí mismo y de mantenerse a sí mismo en la mejor situación que pueda. importándole el resto solo para su fin, lo cual es que no tiene sentido ya. Yo creo que hemos tocado techo y toca rehacernos y volver al principio y volver a unirnos como sociedad, como sociedad civil, que es realmente la que tiene que tener el mando de todo y no al revés. No, porque miro en los de todos los sentidos y me explico. Puedo ver, por ejemplo, por hablar de la televisión, que veo apenas, nada más que en algún momento cenando, pues, puedo ver la sexta o puedo ver la primera o puedo ver la tres o la cinco. Quiero decir que no tengo preferencias. Lo que sí es cierto es que lo veo muy poco y siempre tengo el mismo comentario. Es que parece mentira lo que ha devenido todo esto, porque no puedes ver ya ni el telediario, porque es penoso. Pero, series. Sí, claro, la televisión a la carta, vamos a decirlo así, las series, elegir lo que quieras y cuando quieras y poder ver la parte que te dé la gana, eso es algo que hace unos años veíamos que podría ocurrir, que vino, que lo hemos usado, que lo seguimos usando ahora todos y que sigue teniendo su desarrollo. Hay series maravillosas, pues, de todo tipo. Y desde el señor de los anillos, pasando por, no sé, todas. O sea, es que hay muchas y de muy diferente calado. ¿Favoritas? No, la que me entretenga en ese momento y según para qué, claro. Si lo que busco es entretenimiento o si busco un documental, como el que recientemente vi de Chernobyl, por ejemplo. Bueno, en fin, hay de muchos tipos. No, hay... Yo creo que es algo en lo que hemos avanzado, en que cada uno pueda elegir la televisión que quiera. Entre comillas también, cuidado, entre comillas, porque al final eliges entre un menú. Y ese menú es el que hay. Sí, sí. Fundamentalmente, motociclismo y automovilismo. En todas sus vertientes. En el automovilismo, desde la Fórmula 1, pasando por Daytona, hasta incluso, por poner la última, la Fórmula E, de Fórmulas 1 eléctricos. Y en cuanto a las motos, lo mismo. Las motos desde el motocross, pasando por el Gran Premio, al trial o al enduro. Quiero decir, todo. O la motonieve, o yo qué sé el qué. Todo. Sí, el Racing de Santander. En la primera división. Sí, sí, sí. Eso he dicho. En la primera división. Tengo por favorito el Racing de Santander. Lo siento. El Racing de Santander. Y cuando esté en primera, seguirá siendo el Racing de Santander. Como para mí siempre está en primera el Racing de Santander. A mí me da mucha tristeza el hambre. El hambre. Yo creo que eso sería lo primero que cambiaría. El hambre. Porque hablar de la paz en el mundo, bueno, yo creo que todo se deriva del hambre también. Yo creo que hablar del hambre además me da, me produce una cierta, no me parece justo, vamos. Y cuando no es justo, no es justo. Claro, y si hablamos de cambiar también, pues hablaríamos de la incomprensión, de la falta de diálogo, del intento de acuerdo, de la idiotez, de la envidia, de, en fin, desgraciadamente tantas cosas inherentes al ser humano que, bueno, en compensación tiene otras. Yo, si me permites, cambiar la pregunta, el más justo y organizado del mundo, me hubieras dicho. Yo diría el menos, el menos malo, o mejor dicho, menos malo tampoco es la palabra, pero el que menos malo organizado está, vamos a decirlo así, yo diría que Suiza, yo diría que Suiza, o sea, Centro Europa, Suiza en concreto, yo diría que, por lo que sé y conozco, es para los que viven allí, bueno, lo más equilibrado dentro del sistema que tenemos. Español, español, inglés, y algo de francés, francés lo entiendo prácticamente bien, me da vergüenza hablarlo, es cierto, quizás por mi inseguridad en el idioma, entiendo bien el catalán, también, perfectamente, la verdad, me pasa lo mismo, no me atrevo a hablarlo por vergüenza, pero lo entiendo perfectamente, el vasco también, bueno, de hecho, te voy a decir, he ido a clases de badúa, y de catalán, sí, igual que de inglés, de francés, de alemán, también algo, algo sé, me gusta mucho el balear, porque no es el catalán, propiamente dicho, es mucho más dulce, el balear es, me encanta, es muy bonito, me parece que es parte de la riqueza de este país, y como tal, yo creo que hay que valorarlo, me encanta el cántabru, puede parecer, no sé, lo que sea, me da igual, pero es cierto, es parte de nuestra riqueza también, entonces, no sé, porque, de negárnosla, a mí me enriquece, conocerlo, y saberlo, y apreciarlo, y, luego está el que más lo use, bueno, pues allá cada uno, pero, es parte de nuestra riqueza, y de nuestra cultura, incumplido, es que tengo muchos sueños, es que yo cada noche, casi sueño, bueno, muchas veces también despierto, la verdad, tengo que reconocer, que soy de soñar, mucho, yo diferencio entre soñar e idealizar, idealizar es algo que, nunca vas a conseguir, porque es algo que, bueno, sacas de su forma, mientras que soñar es, es llegar a conseguir algo, ¿no?, bien entendido, irrealizable, yo tengo un sueño, claro que tengo un sueño, ahora mismo, y que desde hace años para acá, hago lo imposible, por llevar adelante, y es que esta comunidad autónoma, es que Cantabria, es que mi tierra, tenga un proyecto, proyecto en sí misma, como territorio, y que eso repercuta en nuestra gente, para que puedan tener un proyecto de vida, la gente joven dentro de nuestro territorio, no para que se encierren aquí, sino para que puedan vivir donde quieran, y viendo, y conociendo, y sabiendo, y aprovechando lo que haya en cualquier sitio, para que esta sea una tierra de bienestar, de futuro, de proyecto, de vida, ese es mi sueño hoy, es que hay muchas, hay muchas, incluso en nombre de mi hija, se le puse un día, la salida del cine, que tendría yo, 13 o 14 años, Lara se llama, y no sé si te suena la película, pero hay muchas películas favoritas, según el momento, y según el para qué, podríamos hablar de una película, hay películas de todo tipo, pero aquellas que, insisto en lo de antes, que te hacen sentir, aunque sean de una carrera de coches, pero que te hagan sentir, me parecen importantes, todas ellas, todas, de hecho hacer una película, ya de por sí me parece, aunque sea mala, me parece, no sé, un esfuerzo gigante, para quien lo hace, lo produce, lo dirige, lo actúa, por lo tanto, todas, el cine es una parte muy importante, de nuestra cultura, también, muchas, y según el momento, me encanta la Calas, María Calas, María Calas, María Calas, es decir, me encanta la ópera, en el femenino, María Calas, o Artea, pero también, en el ámbito masculino, pues Pavarotti, Pavarotti, es, no sé, es algo, que te traslada, más allá de, de donde uno está, escuchando, ¿no? Porque dejas de escuchar, es algo que se te mete dentro, y te enerva, ¿no? Bueno, es especial, me encanta la música clásica, bueno, de todo tipo, de todo tipo, me gusta, los 80, los 80, fue una época dura, y tuvo una música, una parte muy importante, de su música, me gustan los cantautores, fui un, muy, fan, bueno, fan, no es fan, la palabra no era fan, pero, de Paco Ibáñez, Paco Ibáñez, en su momento, era, Paco Ibáñez, por un lado, y Miguel de Libes, a ver, en Inglaterra, no nos dejaban, leer, ni hablar, ni escuchar nada, en español, y yo, conseguía, alguna canción, de Paco Ibáñez, de alguna manera, y, sobre todo, y algún libro, de Libes, entonces, aquello era, oro molido, y a escondidas, bueno, la música, toda, toda, y hoy tenemos la suerte, además, de poder tener medios, como Spotify, o cualquier tipo, en la red, que, bueno, que en cualquier momento, puedes llegar a todo, el jazz, el jazz me parece, también, algo muy importante, el flamenco, o flamenco, tiene, tiene un sentimiento, muy fuerte, las mezclas, que están haciendo, con el flamenco, y, y, y lo eléctrico, también, quiero decir, bueno, la música indie, bueno, el folk, sin dejar de lado, tampoco, los coros, y la música montañesa, que, me parece, también, algo, muy íntimo, bueno, en fin, por cierto, y ya que mencionamos, la palabra montañesa, me encantaría, que se volviera a hablar, de, a ver, somos cántabros, indudablemente, claro que sí, porque esto es, la comunidad autónoma de Cantabria, y nosotros somos cántabros, y, bueno, X, somos, lo que somos, pero somos montañeses, siempre hemos sido montañeses, y a mí, siempre me ha encantado, la palabra de ser montañés, y me considero montañés, me da vergüenza, me da vergüenza, es que soy muy vergonzoso, no me atrevo, no, 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 no me atrevo, puedo en lo bajito, y, y en mi interior, acompañar, pero, no me atrevo, no, no tengo las santas narices, pero, ni en un bar, o sea, bueno, como tampoco bebo, y muchas veces, eso es lo que hace, soltar y saltar, muchas cosas, pues, no, no me atrevo, pero, bueno, no digo que no me gustaría, que es cierto que sí que me gustaría poder y saber, pero, no me atrevo, el verde, el verde de la hierba recién cortada, pero, ese verde que huele, voy, voy un poco más lejos, me parece, a cinco, no sé, cuando empezaba un poco también, fíjate, ya que mencionamos, y porque además me recuerda estar contigo también, porque no, porque además te vi allí, la primera vez que hace años, convoqué a empresarios, para decir que ya estaba bien, de lo que estaban haciendo con nosotros, y de no percibir ningún apoyo ni ayuda en ningún sentido, y que ya estaba bien, que ni siquiera nuestras propias organizaciones nos ayudaban, ese es un momento, por ejemplo, pero te podría dar miles, trabajar, he trabajado, he trabajado, bueno, vamos a ver, trabajar en mi empresa, probar nuevas cosas, desarrollar la empresa, yo recogí la empresa en una situación difícil, porque además, bueno, vamos a decirlo así, yo me fui de la empresa familiar, monté mi empresa, y por abreviar, pues bueno, después me fueron a buscar, me fue a buscar mi padre, y quiso que yo volviera, negociamos, negociamos, mi padre y yo, y somos varios hermanos, y bueno, pues el acuerdo era que, evidentemente, solo uno podría dirigirlo, y que eligiera, bueno, en fin, llegamos a un acuerdo, en el cual, pues yo volví, los otros salieron, bueno, llegamos a un acuerdo, tácito, tranquilo, y normal, entonces, me tocó rehacer la empresa, primero con él, y luego sin él, y bueno, pues, crecer, asentarla, pasar las diferentes crisis que hemos tenido, porque lo cierto es que, yo, como tercera generación, y ya mis hijos como cuarta, pues, en un periodo tan corto, de 10, 15 años, hemos pasado por, situaciones más graves, que mi padre o mi abuelo, en este periodo, o sea, con lo cual, realmente, bueno, sin menoscabo, del trabajo de cada uno, que siempre ha sido muy importante, pero es lo que tiene la empresa familiar también, ¿no? Porque la empresa familiar, aunque suene, para quien no lo conoce así, su realidad es que tú lo coges de uno, y se lo trasladas a otros, es decir, que en realidad nunca es tuyo, porque tu trabajo consiste en mantener y mejorar aquello que percibes para poderlo trasladar, con lo cual, realmente, es un bypass, pero siempre te gusta, evidentemente, tener tu, tu, tu aportación, y eso, pues, pues, todos, yo, pues, por supuesto, que he querido tenerla clara. Más que invertir hacia afuera, he invertido hacia adentro, es cierto, creo en la empresa familiar, por supuesto, pero, hasta determinado escalón, luego hay que ser muy cuidadoso en establecer protocolos, y en establecer medidas, que, mantengan que la empresa es lo primero en el ámbito laboral. Evidentemente que hay un ámbito personal y familiar, pero ese debe quedar al margen, por lo cual, es muy complejo y difícil que sea entendido por todos, sobre todo por aquellos, bueno, allegados a la familia, por un lado, y por aquellos que no participan del trabajo familiar. Con lo cual, mi trabajo también se convirtió en liberar a la empresa de familiares, vamos a decirlo así, aun cuando nos quedáramos en ser más pequeños, hoy solo la componen mis hijos y yo. cuando yo la cojo, pues están mis primos, sus hijos, los míos, mis tíos, etcétera, 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 tres generaciones. Bien, hoy no, y eso, para mí, creo que es una realización importante, habiéndola mantenido, y habiéndola, hecho crecer, y ser más fuerte, y tener una estructura más consolidada. Bien, de ahí, lo que, llegó un momento, es, en el cual, me planteo, evidentemente, ante una situación de crisis como la que mantuvimos, la necesidad, junto con otros, de, bueno, de un apoyo de nuestras instituciones. No lo tuvimos, se rieron de nosotros, entonces, decidimos crear una asociación del sector, la integramos al 100% del mismo, y peleamos por algo, en conjunto, manteniendo la más absoluta competitividad entre nosotros, siempre como principio. Y lo hicimos, y lo hicimos, y conseguimos que Cantabria tuviera, por ejemplo, el primer plan renueva nacional, y en el que se sirvió, como base, el primer plan renueva nacional que hubo, cosa que pocos conocen, pero fue una realidad, y partió de la unión de un grupo de empresarios, para, bueno, mantener la demanda y la actividad en su sector, y, por lo tanto, el empleo también. De ahí, vimos que, la falta de apoyo de nuestras propias organizaciones, y en lo que se habían convertido, entonces decidimos optar a un paso más adelante, como era la Federación del Metal, por un convenio laboral que nos parecía que no se había negociado con nuestro parecer, ni siquiera. Bueno, nos dimos cuenta de que no existía tal organización, que era mal llevada, y, bueno, optamos por presidirla. Nos dieron un, bueno, unas elecciones que nos utilizaron y mal vendieron, de las que nos retiramos, pero, finalmente, llegamos a presidir y a dirigir. Bueno, llegado a ese punto, pues, pues, evidentemente, la organización superior, que era la CEOE de la comunidad, pues, pues, evidentemente, también estaba mal dirigida, mal llevada, y no dejaba de ser un chiringuito, en que no nos apoyaba, ni nos, era de ninguna utilidad, a los que la representábamos, y los que creíamos, en sus fines, y era dirigida por quienes, simplemente, les servía a sí mismos. Por lo tanto, hicimos lo propio, y optamos a dirigirla, y eso fue lo que hicimos. Y cuando llegamos, pues, pues, lo que manifestamos, pues, la cambiamos, la dimos la vuelta, la hicimos operativa, la, la hemos hecho útil, para quienes conforman, su asociación, y creo que, en ese momento, y desde ahí, pues, poder elaborar dicho proyecto, que había de tener nuestra comunidad, y que era de necesidad para todos, y para que no se fueran nuestros hijos fuera, para que pudiéramos tener sucesión en nuestras empresas, para que hubiere un proyecto de vida, en esta comunidad autónoma. al haber, al haber, una vez que organizamos nuestra asociación, la COE, que desde ahí, pues, pues, no podíamos optar a, a llevar a cabo realmente, pues, bueno, después de, de ponerla en orden, se nos ofreció, bueno, llegamos a, al fin de, de crear, lo que es el, el proyecto Cantabria 2030, que es, bueno, un plan, que, que tiene, yo diría, bueno, el, el inicio, el germen, de lo que puede ser, un gran plan para esta comunidad, pero que requiere de quien gobierna, en este momento, o en cada momento, para poderse llevar adelante, ¿no? Bueno, eso, claro, eso desde, desde el gobierno, pues, no, es del todo, bien visto, y por lo tanto, bueno, fuimos conscientes de que se requería estar en política, para poder, eh, llegar a ese objetivo, con lo cual, y ante el ofrecimiento, del Partido Popular, de acudir como número dos, en sus listas, electorales, pues, después de, toda una legislatura, de haber ganado las elecciones, en la CEE, dos veces, pues, decidí, dar el paso, y, bueno, y así llega la política, bueno, yo creo que lo he dejado claro, y si no es así, lo matizo de nuevo, e insisto en ello, porque, eh, no me importa, que me llamen pesado, Cantabria requiere, un proyecto, un proyecto que vaya más allá de las personas, y más allá de las legislaturas, por eso, hay que poner la vista, en luces largas, y mirar lejos, y ser ambiciosos, pero no mirar a cualquier sitio, sino mirar, allí donde, hacia donde va, el mundo, ver las macro tendencias que existen, y luego ver las realidades que tenemos, es decir, qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, dónde estamos, lo que nos diferencia, que, básicamente, es quiénes somos, y dónde nos ubicamos, las coordenadas geográficas, donde está Cantabria, no las tiene nadie, la situación en el mapa del mundo, no le tiene nadie, eso ya de por sí es diferenciador, tenemos una costa importante, tenemos una comunidad autónoma uniprovincial, es decir, con un solo gobierno, con lo cual, podemos establecer criterios propios, y una estrategia, bien definida, tenemos comunicaciones importantes, a través de la mar, y por qué no, también de infraestructuras, hacia adentro, con lo cual, y si a eso le unimos, bueno, la industria que tiene, nuestra región, la educación que tiene, la sanidad que tiene, es decir, tenemos, miembros muy importantes, pero que solo valoramos individualmente, y no en el conjunto, si con ello, nos fijamos en cuáles son las macrotendencias, de hacia dónde va el mundo, y establecemos un camino, desde donde estamos, hacia donde queremos llegar, sin personalizar, para que quienes vayan gobernando, vayan retomando ese camino, y con los pocos recursos que tenemos, o los que podamos conseguir, los aportemos, en esa dirección todos, pues, evidentemente conseguiremos, que toda esa gente que se está yendo, que se ha ido ya, todos esos jóvenes con talento que tenemos fuera, que están haciendo y aprendiendo y ganando experiencia, no es que pretendamos que vuelvan, ni mucho menos, pero sí que atraigan, atraigan su saber, y con ello, pues, demos forma a un territorio, en el que, nuestros hijos, la gente que quiera, venga a vivir, y trabajar desde aquí, para el mundo, yo creo que sería importante, porque, a la par que necesario, no nos olvidemos, y no nos engañemos, en cuanto a que, estamos gastando nuestros recursos, y formando a la gente, para que luego, den su rendimiento fuera, bien, obtengamos a cambio un retorno, que además están muy dispuestos a hacerlo, como, se está haciendo, a través del plan 2030, con la red de talento, que se ha creado, se evidencia, que realmente, todos esos jóvenes, están locos, por aportar, a su territorio, de nacimiento, ese conocimiento, que han obtenido, si con ello, atraemos vida, atraemos conocimiento, como he dicho, podemos cambiar, el modelo productivo, ese tan, traído y llevado, desde tantos órdenes políticos, sin conocimiento, de que estaban hablando, realmente, lo tenemos en las manos, simplemente, uniéndonos, uniéndonos, desde todos los ámbitos, dejando de lado, las individualidades, estancas, a las que, bueno, quizás, porque culturalmente, el cántabro es así, bien, bueno, pues, aprendamos a vivir, de manera transversal, y participando, de nuestro conocimiento, y aportando, desde nuestras actividades, para que, en conjunto, los pocos que somos, sumemos, por hacer que esta tierra, que lo es, ya de por sí, pues, atraiga, a otros, a vivir aquí, y desde aquí, que puedan trabajar, ese es un sueño bonito, y a mí me parece alcanzable, y que no requiere tanto, más allá que, el acuerdo, el debate, sí, pues claro, desde todos los ámbitos, para llegar, a esos, acuerdos, aunque sean mínimos, con los cuales, iniciar, y establecer, un, un roadbook, un, un, un recorrido, en el tiempo, yo creo que eso, merece la pena, ¿no? Jajaja.